La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, que además, desde que tomó las riendas de esa agencia de noticias, la señora Sanjuana Martínez, está marcado por una serie de conflictos laborales, de acusaciones de un lado y de otro. Hay en este momento una huelga de trabajadores. Bueno, eso es parte de las problemáticas propiciadas por el estilo y por la forma de conducción de Notimex. En fin, ya se sabrá quién tiene la razón en este asunto laboral. Pero voy al punto. En marzo pasado, este marzo pasado, Notimex presenta tanto en su portal como en sus redes sociales un reportaje especial con una entrevista en video y una versión escrita al chef Ernesto Cout Gómez, a quien Notimex presenta en esta nota como embajador del sabor mexicano en el mundo, además de un soñador y emprendedor. El chef mexicano Ernesto Cout Gómez le dijo a Notimex que desde hace 14 años decidió establecerse en Vancouver, Canadá y desde entonces se dedicó a idear la manera, dijo, de que México tuviera presencia en Vancouver, Canadá. Y además, este hombre que se identifica como un DJ también, y de hecho su nombre Cout es porque es DJ, y dice que es creador del concepto cocina de reconciliación. Bueno, lo que no dice en ningún momento Notimex, ni en su entrevista, ni en sus publicaciones, es que el chef, soñador, creador del concepto de la cocina de reconciliación para llevar a México, al mundo y a Vancouver, Canadá, es nada más y nada menos que Ernesto Gómez Caso, uno de los hijos del senador de Morena y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Y que Napoleón Gómez Caso está en Vancouver, Canadá, no porque se le haya ocurrido ir a Vancouver, Canadá, a llevar la cocina mexicana, ni a tocar sus rolas, como DJ Cout. Llegó a Vancouver, Canadá, con su papá, porque salió huyendo de México cuando le robó 55 millones de dólares a los trabajadores mineros en Cananea y en varias minas de México. Bueno, lo que tampoco dijo Notimex en su nota sobre el chef Ernesto Cout Gómez es que en realidad Ernesto Gómez Caso, el hijo de Napoleón Gómez Urrutia, está acusado de haber falsificado documentación oficial en México y haber engañado al SAT en México para tramitar un documento, su firma electrónica en el SAT e iniciar un trámite para que le condonaran varios millones de pesos en impuestos a partir de un fraude. El pasado 2019, en agosto de 2019, el presidente López Obrador dijo en una conferencia de prensa matutina que iba a haber una investigación y que iba a topar a donde topara y que nadie por encima de la ley. Ya estamos en mayo, o sea, faltan dos meses y días para que se cumpla un año del compromiso del presidente López Obrador de que habría una investigación en el SAT para revisar qué habían hecho los hermanos Gómez Caso, hijos de Gómez Urrutia, para falsificar documentación. Bueno, ¿cuál es el punto? Si esta nota la hace cualquier otro medio, bueno, pues el asunto es que cualquier otro medio es cualquier otro medio y le interesa ir a hacer una entrevista, pero se trata de la Agencia Mexicana de Noticias. El 21 de febrero pasado, el Sindicato de Trabajadores de Notimex estalló la huelga en medio de denuncias múltiples, irregularidades y arbitrariedades de la directora San Juana Martínez, lo que les acabo de comentar. ¿Y quién cree que salió al apoyo luego luego de San Juana Martínez a través de sus redes sociales? El senador Gómez Urrutia. Entonces la pregunta es, para cerrar el tema, y lo vamos a plantear aquí como una pregunta, ¿qué es lo que va a cambiar de fondo? ¿Por qué estas de poner al servicio de los amigos en la política y de los senadores y de los diputados, etcétera, en el pasado, en las administraciones del PRI, todas, del PAN, todas, pues aquí no las supimos completitas, ¿no? O sea, no sabemos un montón de historias de esas. Y eso fue lo que llevó a tener un hartazgo y una falta de creibilidad absoluta en esas propuestas políticas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Lo volvemos a poner como pregunta. ¿Qué le debe el gobierno de la cuarta transformación a Napoleón Gómez Urrutia o a Manuel Barlet, por ejemplo? Es una pregunta. Para no señalar nada. ¿Qué les deben? ¿Por qué tantas consideraciones? ¿Por qué tanto ir en el sentido contrario de lo que está proponiendo el gobierno? Es una pregunta. ¿Y hasta dónde estará dispuesto el gobierno de, digamos, arriesgar el enorme capital político y de creibilidad que tiene en este momento el gobierno en materia de combate a la corrupción con el amparo a estos personajes? O sea, en un sentido estricto es haber utilizado recursos públicos de la agencia mexicana de noticias para promocionar el negocio particular del señor Ernesto Gómez Caso, hijo de Gómez Urrutia, que precisamente pobre no es. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos para el análisis de todos y todas, claro.